novena a santa teresa de ávila cuarto día por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dios mío me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco porque al pecar no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente sino principalmente porque te ofendí a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas por eso propongo firmemente con ayuda de tu gracia no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado amén dulcísimo amantísimo y reverendísimo jesucristo padre de todas las misericordias aquí me tienes rendido a tus pies para manifestarte que te amo sobre todas las cosas y con la pena de haberte ofendido te suplico de todo corazón que me perdones mis culpas y mis pecados te suplico también por intercesión de tu queridísima madre maría santísima me concedas la gracia para participar de esta novena en honor de tu hija santa teresa cuarto día te saludo resplandeciente lirio de la hermosura y sosegada primavera virgen sagrada divina esposa de jesucristo que mereciste los dones celestiales y la predilección de maría santísima dando al mundo ejemplo de virtud y de ternura te suplico o santa teresa de jesús me comuniques la gracia del eterno que tú mereciste para ser admitida en el seno de los cielos y así tener la dicha de acompañarte en la mansión de los justos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mencionar su petición oh santa teresa virgen seráfica querida esposa de tu señor crucificado tú quien en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia tu dios y mi dios y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso obtén para mí también te lo ruego un destello de ese mismo fuego ardiente y santo que me ayude a olvidar el mundo las cosas creadas aún yo mismo porque tu ardiente deseo era haberle adorado por todos los hombres concédeme que todos mis pensamientos deseos y afectos sean dirigidos siempre a hacer la voluntad de dios la bondad suprema aún estando en gozo o en dolor porque él es digno de ser amado y obedecido por siempre obtén para mí esta gracia tú que eres tan poderosa con dios que yo me llene de fuego como tú con el santo amor de dios amén santa teresa esposa virgen especialmente amada del crucificado y doctora de la iglesia alcánzame que a imitación tuya prefiera cumplir la voluntad y ganar la amistad del sumo bien antes que todos los goces de la tierra dame fortaleza para seguir tu ejemplo de servir públicamente a cristo con la perfección que él pide a pesar de todas las contradicciones y que con tu auxilio pueda superar las dificultades de esta vida y merecer el descanso sin fin del cielo amén santa teresa de ávila ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén abuela 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 Gracias.